Dejó una historia en varios carriles Traban cuacos de todos niveles Pa' tumbar al pato la tenían difícil Como son las cosas allá en Oklahoma Le hizo su compra a la última hora Porque a Ociel Cantú le gustó en la subasta De sangre que es mejor, trae buena trayectoria Llegó a Nuevo León y empezó a quematarse Con garza de León traía mano de sobra Dos caballos espectaculares no se oye raza ¡Está para ganar rox! ¡Gracias! Se acogó al terreno, en esos tirones midieron su fuerza Les hizo buen tiempo pa' ser dozañero Visto pa'l futuro y suazo a Tejano Hay sangres muy finas se estaban midiendo La cuadra con padres de Lirio y Castilla Quedaron afuera en la primer salida La final seis puertas y enalde ligero Tejano y la estrella corona querían Por el cuatro el pato dio una gran carrera Quedando campeón en las riendas García Se fue pasateo al estado grande Un hombre en Chihuahua decide en cambiarle Buscaba corona y a el pirolo Fue primero el roble en sus patas calarle Ganó esa carrera también una tercia Desde ahí la gente lo hizo muy grande Nuevo León Chihuahua era largo el camino La corona pesa y se hizo favorito De rivales fuertes también de prestigio